De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la progresa de adorarnos vos. Te olvidaste el olvido por creer, y así no llegarías jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no puedo acomodar mi sentimiento. Y tu alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y tu alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Y tu alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor.